Se retomaron los trabajos de rodaje de la película Truenos, tras ajustes en el guion y todo trabajo técnico y preparatorio con los actores. Más que nunca estamos expectantes por ver una película nacional de disfrute familiar. Los amantes del deporte motor estarán de parabienes, también el público en general. Esperamos disfrutar de una grandiosa historia muy bien contada. ¡Suscríbete al canal!